Viquina, sabor a mí y la incondicional. ¡Ya volvemos! Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altadera, preciosa y orgullosa, no permite la quiera consular. Pasa luciendo su real majestad, pasa el camino a los vidas sin vernos jamás. La Viquina, tiene pena y dolor. La Viquina, no conoce el amor. Altadera, preciosa y orgullosa, no permite la quiera consular. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa de noche llorando por él. ¡Mi mariachi! La Viquina, no conoce el amor. Tiene pena y dolor Davidina No conoce el amor Hay una nera preciosa y orgullosa No permiten la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Hoy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos de más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allí a tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser el dueño No soy nada No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Hoy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos de más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allí a tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Tú, la misma, siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad Cariño Yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada La misma de ayer La que no supe a la La misma de ayer La incondición La que no espera a la La misma de ayer La que no supe a la La misma de ayer Clínica Mi Familia C-Baby Está bajo la supervisión de un grupo de médicos con más de 30 años de experiencia. El director médico de la clínica y este proyecto ha sido seleccionado entre los mejores médicos en Atlanta por 9 años consecutivos. Ofrecemos el seguimiento con médicos y sale positivo. Nadie más ofrece este seguimiento. Doctores aprobados por la Cámara Ejecutiva de Medicina. Doctores con privilegios en los hospitales. Con el precio más económico en Atlanta. Estamos para servir. Orientar. Y apoyar a nuestra comunidad. Las Pegaditas. Estamos de vuelta. Espero que estén a gusto con nuestra programación. Ahora escucharemos a Cusens, el imaginante con sus temas. ¿Por qué te fuiste? Regresa a mí. Y cumbia electropatos. Disfrútala, cántala, báilala. Regresamos. ¡Cusens, el imaginante! ¡Cusens, el imaginante! ¡Cusens! ¡Cusens, el imaginante! ¡Cusens! 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 ¡Cusens!